Hace un poco más de 13 años tuve la fortuna de encontrar en mi camino a una persona que ha sido un motivo de gran orgullo en nuestra organización, que ha tenido un camino de formación muy relevante. Para mí es un verdadero privilegio y un honor nombrar a José Riestra como el nuevo presidente ejecutivo de Atlas, con quien estoy seguro tendremos la oportunidad de trabajar, de colaborar, de construir y de retomar de la mano de la afición todo ese valor histórico, transformándolo en el éxito futuro de esta institución. Al final, desde mi óptica o desde mi punto personal, es el trascender, es el dejar huella, el haber logrado un cambio, el haber transformado una situación que se venía haciendo de una forma y hoy se hace completamente distinto. No creo que sea ni mejor ni peor, simplemente distinto y que eso te traiga resultados y vaya dejando una escuela y que al final sea un proceso que se repita, que se repita, que se repita, que se repita y que constantemente te dé esa satisfacción de que estás consiguiendo los objetivos. Hola, Pepe. Bueno, primero que nada, agradecerte por estos más de 11 años en los que hemos trabajado juntos. Creo que han sido de mucho aprendizaje y de muchos frutos. También agradecerte por ese grupo que se conformó, que logró el bicampeonato con Atlas. Creo que se hizo lo que dijiste en el primer día, que fue transformar la historia del club. Y también, bueno, desearte lo mejor en los que vengas, que sigas siendo esta persona ganadora, que busques siempre transformar. Y bueno, te mando un fuerte abrazo y que venga lo mejor. Hola, Pepe. ¿Cómo estás? Bueno, acá te habla Julio Furch. Nada, quería enviarte este mensaje para, bueno, primeramente agradecerte porque has confiado en mí, has confiado en mi trabajo, por todo el apoyo que me has dado durante este paso mío en Orlega Sports. Nada, y felicitarte porque creo que sin duda que tu trabajo al frente de Atlas, de lo que es Orlega Sports, creo que ha marcado un antes y un después del club y desearte el mayor de los éxitos en lo que venga acá para el frente. Hola, Pepe. ¿Qué tal? Nada, quiero mandarte un saludo muy especial. Muchísimas gracias por todo ese momento vivido en Atlas. La verdad, me ayudaste mucho. Me ayudaste a crecer como persona, como jugador. Y siempre estaré agradecido, siempre te lo he dicho. Eres una excelente persona. Gracias por todo ese momento. Siempre estás ahí para cualquier persona que lo necesite. Siempre estás trabajando duro para conseguir lo que te propones. Muchísimas gracias por todo el apoyo que me diste en mi estancia en Atlas. Y nada, gracias por la transformación. ¿Cómo están? Quería aprovechar esta oportunidad para mandarle un mensaje a Pepe Riestra. Me debe desearte éxito en los futuros proyectos. Se te va a extrañar porque hiciste un gran trabajo con el Atlas. Así que, Pepe, un abrazo grande, éxito en lo que viene y saludos para todos. Pepe, aunque no es un adiós que seguirás con nosotros y seguiremos viendo, quiero decirte que te agradezco en el alma los momentos más importantes que hemos tenido en la vida. El bicampeonato es tuyo. Tú lo hiciste. Obviamente, ninguna cosa en la vida se logra solo, pero tú lideraste junto con Alejandro este gran logro de Atlas de 70 años sin poder ser campeón. Y eso en mi corazón va a estar toda la vida. Toda la vida un agradecimiento, toda la vida habrá un cariño hacia ti y siempre cuenta con un amigo que siempre estará para lo que tú necesites. Cada que vengas a Guadalajara, cada que vayamos a Chicón, cada que vayamos a Torreón, me encantaría verte. Te mando un fuerte abrazo. El éxito es solo la puerta para un nuevo desafío. Lleven eso siempre en su cabeza. Cada éxito que voy consiguiendo es la puerta para un nuevo desafío. La puerta para un nuevo desafío es la puerta para un nuevo desafío. Gracias por ver el video